Uno de nuestros miedos como familias es saber si nuestros hijos tienen una altura y un peso correcto y eso nos agobia en muchos momentos. ¿Cómo saber si nuestros hijos están en los estándares adecuados? Te lo explico a continuación. Comenzamos. La tiroides es una glándula endocrina que está ubicada en la parte frontal del cuello, justo debajo de aquí, de la manzana de Ará. La tiroides tiene una forma de mariposa y es la responsable de la producción de hormonas en todo el cuerpo. Las hormonas producidas por la glándula tiroides ayudan a controlar procesos como el consumo de calorías en el cuerpo, la tasa metabólica del cuerpo y así como regular el desarrollo del cuerpo desde el nacimiento hasta la vejez. Muchas personas con síndrome de Down suelen tener problemas con la tiroides, dando como resultado hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y esto puede redundar en que el peso varíe durante toda la vida engordando y adelgazando con independencia de lo que se coma. Desde aquí te recomiendo que digas a tu médico que de forma regular haga chequeos de esta glándula para detectar posibles desajustes. En cuanto a la talla, todas las personas con síndrome de Down tienen una altura inferior a la de la población de su edad de referencia. Y entonces, ¿cómo sabemos que nuestro hijo e hija tienen un peso o una altura correcta? Es fácil, utilizaremos unas tablas específicas que nos indicarán cuál es la altura y el peso. Y en los bebés, incluso el perímetro craneal correcto. Sé que esto ya lo sabíais, pero lo que muchos de vosotros no sabéis o nos lo habéis trasladado, me lo habéis trasladado muchas veces, es la manera de manejar estas tablas, incluso interpretarlas. Que incluso nos habéis dicho que hay pediatras o médicos de familia que no utilizan estas tablas específicas para personas con síndrome de Down. Y tenéis que decir que sí, que hay unas tablas específicas para personas con síndrome de Down que se deben utilizar. Estas tablas nos van a contar si la persona tiene una buena relación entre el peso y la talla. Y hay que partir que las tablas son orientativas y que no nos deben obsesionar. Los resultados que arrojen nos tienen que ayudar a tomar las decisiones más adecuadas para nuestros hijos. Bueno, pues vamos al libro. Las tablas tienen filas y columnas. Las filas lo que nos va a dar es la edad cronológica y en las columnas el percentil. Pero, ¿qué es un percentil? Pues un percentil es una medida de posición usada en estadística que nos indica que una vez ordenados los datos de menor a mayor o de mayor a menor, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un porcentaje dado de observaciones de un grupo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Antes de que te explote la cabeza, te lo explico. Mira, si ponemos en fila 10 personas, ordenadas de mayor a menor. La mayor, la menor, la vamos ordenando. Y si buscamos la sexta persona en la fila, entonces nos damos cuenta que hay 5 personas por delante de él y 4 por detrás incluido el 5. Esto significa que esta persona estaría en el percentil 50. Si ahora nos buscamos a la persona que está en la posición 8, como tiene 7 por delante, el percentil será el 70. ¿Correcto? ¿Es malo estar en un percentil bajo o alto? Pues no. Entonces, ¿de qué depende de que mi hijo esté bien o no en su talla y su peso correcto? Pues tranquilo, que ahora va toda la explicación. Para saber si nuestros hijos están o no en un peso o una talla ideal, debemos relacionar ambas tablas. Tienes que tener claro que por genética, si sois de talla pequeña, vuestros hijos serán de talla pequeña. Y si sois de talla más alta, vuestros hijos serán de talla mayor. Porque la genética es así. Cuando comparamos con los hermanos, siempre los hermanos serán de una talla superior a una persona o a un hermano con síndrome de edad. Os pongo un ejemplo. Mi hermano y yo medimos 1,90 y mi hermana no llega a 1,70. Es decir, que la genética marca mucho. En la descripción, aquí abajo, os voy a dejar el enlace con las tablas para que nosotros podáis, todo lo que vamos a hacer, lo podáis comprobar y lo podáis trabajar. Bueno, os voy a poner un ejemplo. Voy a utilizar los datos de mi hija Ángela. Así que voy a entrar en el ordenador y lo vais a ver cómo funcionan las tablas. Bueno, pues ya estamos delante del ordenador. Lo primero que tenemos que hacer es abrir las tablas y tenemos que elegir el sexo, que es lo primero. Porque hay una diferencia notable entre sexo mujer y sexo hombre. En mi caso, pues elijo mujer, porque Ángela es mujer. Y ya estáis viendo en pantalla lo que es la tabla, como os he dicho, las filas, en este caso, que son la edad y las columnas que son P3, P10, P25, P50, P75, P90, P97, que serían los percentiles, que nos sirven de orientación. Todos los archivos tienen dos hojas. La primera parte son los meses, para que los que tengáis bebés, los que tengáis chicos y chicas con menos de tres años, pues sea lo más ajustado posible. Entonces tenemos todos los meses hasta los 36 y en la segunda, que es la que a mí me interesa, porque Ángela tiene ya para hacer 11 años en unos meses, pues cogeremos los datos de 11 años. En el caso nos vamos a 11. Buscamos la altura. La altura es 1,35 de altura. Miramos la que más se parece. Vemos que el percentil 75 tiene 134,63, es decir, casi 1,35. Entonces lo que vamos a coger es como referencia el percentil 75. Luego lo que hacemos es, tomamos esa nota y abrimos la tabla de pesos. La tabla de pesos es la misma, las mismas columnas, pero en las mismas filas y las mismas columnas. Y buscamos el año que hemos utilizado, en este caso hemos utilizado 11 años. Ángela pesa 31 kilos. Nos vamos a 11 años y nos fijamos en la columna percentil 75. Y vemos que esa columna lo que nos arroja es un número que son 35 kilos. Como Ángela pesa 31, entonces Ángela está por debajo de lo que marcarían las tablas. Como veis, no son tablas que nos digan en altura si somos más altos o más bajos, si está bien medir más o medir menos. Simplemente nos habla de la relación que hay entre ambas tablas. Entonces, en este caso, Ángela estaría por debajo, pero si hubiera Ángela pesara, por poneros un ejemplo, Ángela pesara 40 kilos, en este caso, pues la columna que marca 40 kilos sería el percentil 90 para la edad de 11 años. Entonces, automáticamente estaría por encima. Tanto estar por encima como estar por debajo, como te he dicho, puede ser también una posible alteración de la tiroides. Yo os recomiendo eso, que se lo comentéis a vuestro médico y así poder reajustar. No vaya a ser que sea por algo concreto de la función de glándula, en este caso. Como os he dicho antes, P3 significaría que solamente hay un 3% por debajo que está en esta situación. P97 quiere decir que el 97% está dentro, es decir, que hay un 3% que estaría por encima. Y P50 sería justo que habría las mismas personas por encima o por debajo. Lo importante siempre es la relación que hay entre ambas tablas. Aquí abajo, lo que os hemos dejado son las tablas, como os dije antes, las tablas para que podáis vosotros utilizarlo con vuestros hijos y así nos contáis. Espero que os haya servido, pero quiero recordaros que estas tablas son una orientación para saber si nuestros hijos tienen alguna relación entre peso y talla. Si te ha gustado este vídeo, pues suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita que saldrá por aquí y sabré que quieres que hagamos más vídeos sobre síndrome. Nada más, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.